El pueblo de mis abuelos Siempre vivirá El pueblo de mis abuelos Es hoy mi ciudad El pueblo de mis abuelos También soy yo Soy la semilla Que un día sembraron Y que cuidaron Con tanto amor Y que cuidaron Con tanto amor Quiero a mi ciudad A mi ciudad A mi ciudad Con sus montañas Con su neblina Y su cordialidad Quiero a mi ciudad A mi ciudad Su bella historia Con sus costumbres Y su realidad Quiero a mi ciudad A mi ciudad A mi ciudad En ella traigo Lo que más quiero El calor de mi hogar El pueblo de mis abuelos Siempre vivirá Siempre vivirá El pueblo de mis abuelos Es hoy mi ciudad Es hoy mi ciudad Que un día sembraron Que un día sembraron Y que cuidaron Con tanto amor Y que cuidaron Con tanto amor Quiero a mi ciudad Quiero a mi ciudad 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 Flores de callas De cebo flantes En cada navidad Quiero a mi ciudad A mi ciudad A mi ciudad A mi ciudad Con su progreso Su nueva gente Y su amistad Quiero a mi ciudad Quiero a mi ciudad A mi ciudad A mi ciudad En ella traigo Lo que más quiero El calor de mi hogar El pueblo de mis abuelos Siempre vivirá El pueblo de mis abuelos Es hoy mi ciudad El pueblo de mis abuelos También soy yo Soy la semilla Que un día sembraron Que cuidaron Y que cuidaron Con tanto amor Y que cuidaron Con tanto amor Y que cuidaron Quiero a mi ciudad 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 Con sus montañas Con su neblina y su cordialidad, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, su bella historia, con sus costumbres y su realidad, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, en ella tengo lo que más quiero, el calor de mi hogar, el pueblo de mis abuelos, siempre vivirá, el pueblo de mis abuelos, es hoy mi ciudad, el pueblo de mis abuelos, también soy yo, soy la semilla que un día sembraron. Quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, flores de callas, de ceboflandes en cada Navidad, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, con su progreso, su nueva gente y su amistad, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, en ella tengo lo que más quiero, el calor de mi hogar, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, flores de callas, de ceboflandes en cada Navidad, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, amo a mi ciudad, con su progreso, su nueva gente y su amistad, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, en ella tengo lo que más quiero, el calor de mi hogar, quiero a mi ciudad, amo a mi ciudad, amo a mi ciudad, amo a mi ciudad, prometo,